Qué rabia nos da cuando nos gusta mucho un plato y no somos capaces de hacerlo en casa. Por eso nos ha llamado Francisco Javier, le encanta el bacalao pero no tiene ni idea de hacer ninguna receta. Hoy desde aquí en Telemadrid, marchando una de bacalao. Me encanta el bacalao, siempre que puedo lo como, siempre que voy a algún restaurante o me invitan a algún sitio donde tiene bacalao, es lo que como. Pasa que no sé hacerlo, lo he intentado varias veces y ha sido un desastre. Hombre Sergio, ¿cómo estás? Cuanto me alegro de verte. Lo que quiero que Sergio me enseñe es eso, hacer el bacalao como sea, de cualquier forma, aprender a hacerlo. A ver, enséñame lo que me decías. He intentado hacer un bacalao al pilpil, pero vamos, esto de pilpil no tiene nada, lo único bacalao. De pilpil tiene poco. A ver, vamos a ver cómo está. ¿Te atreves a probarlo? Sí. Un poquito seco. Sí, ¿verdad? Yo creo que ha hecho bien sin llamarme. Sí, ¿no? Mira, nos vamos a hacer, si te parece, un bacalao al club ranero. ¿Sabes lo que es? No, pero tiene que estar buenísimo. Pues mira, un bacalao al club ranero no es más que bacalao, pimiento rojo, pimiento verde, tomate y un bacalao bien desalado. ¿Te parece que nos pongamos a ello? Vamos a ello. Cebolla, dos tomates, unos ajitos, el pimiento verde y los pimientos rojos, ¿te parece? Venga. Vámonos. Vamos. Que no tienes pimientos rojos asados o que no los tienes, puedes utilizarlos desde crudo, piquillos, puedes utilizar lo que quieras. Que sea pimiento rojo, o sea, porque le da sabor y está más potente. O sea, que eso está bien. ¿Sabes de dónde, y sabéis de dónde viene el tema del club ranero? Diría. ¿Tú sabes, Javier? Yo lo creo bien. ¿Tú te acuerdas cuando de pequeño que había eso de las ranas que tirábamos una moneda, un disco gordo? Sí. Bueno, pues había un club de tiro de esto de rana. Entonces lo que hacían cuando se reunían era hacer un bacalao. Y entonces ese bacalao se empezó a llamar bacalao club ranero, que es el que vamos a hacer hoy. Estupendo. Estupendo. No llores, Javier, que ya te saldrá. Ya te saldrá, hombre. Es que eres muy sensible, eres muy sensible, ¿eh? Vamos a poner el ajo en un poco de aceite. Vamos a poner la cebolla y el pimiento verde. Cuando está hecho un poquito, le vamos a rallar el tomate, reduce el tomate y digamos que el bacalao va ahí dentro. Y es una especie de pilpil, pero con las verduritas. Entonces también hay que ligarlo de igual manera que el pilpil, solo que va con más verduritas. Y los pimientos rojos, como están ya asados, pues los ponemos al final. Una cazuelita. Esa pequeña, esa pequeña. Es importante que el aceite sea bajito, pero que no se tueste mucho, porque si se tuesta algo amarga ligeramente. Entonces cuando doremos el ajo, un rubio suave, como el mío. Le echamos la cebolla. ¿Tienes una espátula de madera o así? Sí. Perfecto. Lo vamos a dejar aquí, mira. Yo calculo que para que la cebolla se haga un poquito, unos 4 o 5 minutos tapado. Y le echamos luego el pimiento y al cabo de unos minutos el tomate. Ahora lo vemos. Vale, mira, le vamos a echar el pimiento verde. Y vamos a esperar unos minutos, porque como ya te he dicho, el tomate hay que echarlo cuando esto esté rehogado. Que si no cocemos, y lo que queremos es rehogar, no cocer. ¿Sal tienes? Sí. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Mira, ¿ves? El pimentito ya está un poquito más rehogado, el ajito, la cebolla, todo está más hecho. Ya podríamos echar el tomate. Así es que venga, tómate para adentro. Todo para adentro. Claro, vaya todo. Ahí está, cabrón. Tenemos el bacalao. Sí. Lo vamos a desmigar aquí, ¿de acuerdo? Y le vamos a echar el guiso del club ranero encima. Porque el bacalao, la verdad, como solo necesita calentarse un poco, con el mismo calor que tienen las verduras, se va a cocinar. Lo vais a ver en un momento. Ya tenemos el guiso del club ranero. Vamos a echarle un poquito más de aceite. ¡Hala, qué bruto! Tiene que llevar aceite, ¿vale? Porque es la salsa, el aceite es la salsa. Pero hay que tener en cuenta que cuando se liga una salsa que tiene mucho aceite, hay que tener en cuenta temperaturas bajas, no muy altas. Mira cómo empieza a ligar, ¿lo ves? ¿Ves ahí? Que ya se empieza a ligar. ¿Lo ves ese poquito? Pues así tiene que hacerse con todo el aceite. ¿Cómo lo ves ahora, comparando? El mío no hace falta sacarlo. Bueno, vamos a retirarlo, pero ¿ves que aquí hay un exceso de temperatura? Sí. Prueba a ver. Vamos a ver. ¿Qué parece? Estupendo. ¿Sí? Ya está, estupendo. Te ha tocado la raspa. Pero la limpia tú, ¿eh? Bueno, te da cuenta que para cocinar el bacalao es muy sencillo y hay cosas que hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, para hacer este plato. Uno sería los ajos. Uno sería los ajos, no hay que dorarlos mucho, porque si los tuestas amargan. Dos, lo del tomate. No hemos añadido el tomate hasta que no estaba toda la verdura bien rehogadita, porque si no la cuezo. Y lo que queríamos era rehogar. Y tres, el aceite. No os preocupéis que haya bastante aceite, porque la gelatina del bacalao lo liga. El bacalao sabía bacalao. Teniendo en cuenta que las chapuzas que he hecho otras veces, el bacalao sabía todo menos a bacalao. Entonces me ha encantado el sabor del bacalao y luego el sabor de las verduras, del pilpil. Estupendo, me ha parecido estupendo. Estupendo, me ha encantado.